Música Este es el tour La Caimanía 2014-2015 Caracas, ¿están listos para recibir a Nubi en la Caixa desde Carihuahua City? No, 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 eso no es así Caracas, ¿están listos para recibir a Nubi en la Caixa desde Carihuahua City? Fanny, Morris, eso van para usted hoy, mamá Caracas, ¿están listos? Caracas, ¿están listos para recibir a Nubi en la Caixa? Están listos para recibir a Nubi en la Caixa desde Caracas El reggae music está sonando en la parte Y la cabeza El reggae music retupando las paredes Abre tus ojos pa' que vean lo que sucede Suena el reggae music y a mí todos se mueven Tu conciencia en tu cuerpo con el high grade se mantiene Abre tu mente, se interigente El fogo hace tu alma y en tu corazón latente No deje Babilonia se apodere de tu mente Y suena el reggae music y lo hace diferente Baila, 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 no pares El reggae music está sonando en la calle El reggae music está sonando en la parte Baila, 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 baila El reggae music está sonando en la calle El reggae music está sonando en la parte El reggae music está sonando en la parte Baila, baila, baila El reggae music está sonando en la calle Baila, 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 baila 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 y no pares El reggae no se está sonando en la calle El reggae no se está sonando en la party Nada, merci, baila Baila, 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 baila Baila, baila y no pares El reggae no se está sonando en la calle El reggae no se está sonando en la party Nada, merci ¿Cómo suena Caracas? ¿Cómo se siente Caracas? A quien me gusta el reggae music Levanten la mano a quien me gusta el reggae music Esto es música reggae Esto es dancehall Esto es música reggae ¡Arriba, caraca, todo el mundo! ¡Vámonos! ¡Arriba, caraca, todo el mundo! ¡Arriba, caraca, todo el mundo! ¡Arriba, caraca, todo el mundo! También que lo levante. Original cliente smoking at the area. No somos ni delincuentes, ni malvivientes, ni improductivos. Somos personas normales, comunes y corrientes. Que solamente nos gusta un blog en la mañana. Sí. Y a las 4.20 también. Yo quiero escuchar una bulla, esto es más tiempo que la fin. Hay bastante en el área, ¿no? Sí, dale. Bailar. Pani, mori. No puedo. Ajá. Caracas, ¿se la saben? No quiero escuchar, si se la saben, ¿ok? No quiero escuchar. No quiero escuchar. Ajá. Sí. No quiero escuchar. No quiero escuchar. Perdona. ¡Gracias! 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 La vida no es competición Sí Bailar No sé qué te pasa a ti Qué difícil contigo es convivir Deja de pensar que el reggae es competir No haces otra cosa que no sea mentir No sé qué te pasa a ti Los años han pasado y tú sigues ahí Pidiéndome respeto y no me respetas a mí Poboyet y Gañaman Te lo vienen a decir Yo hablo de respeto, no de competición Empiezo con la misión que es el reggae de unificar Con la palabra de su majestad imperial Jesus Christ Al parecer tú no lo has entendido No sé qué propósito tienes conmigo Dios me ha puesto en este camino Y es el escudo contra todo enemigo No sé qué te pasa a ti Qué difícil contigo es convivir Deja de pensar que el reggae es competir No haces otra cosa que no sea mentir No sé qué te pasa a ti Los años han pasado y tú sigues ahí Mi dedo me respeto, respeto Quiero seguir viviendo para cantar y meditar A todas las personas mi mensaje es llevar El reggae me enseñó a cultivar el amor Repetir conciencia para llegar a tu corazón una vez más Me encontré a mi hermano con Goyello Y muchas realidades yo le fui a contar Y él me dijo que el cariño ni se compra ni se vende No le pare bola a toda esa mente No nos subes y veas No me importa tu soberbia Deja ya tu demencia Sin humildad no hay conciencia No sé qué te pasa a ti Qué difícil contigo es convivir Deja de pensar que el reggae es competir No haces otra cosa que no sea mentir No sé qué te pasa a ti Los años han pasado y tú sigues ahí Y tú sigues ahí Y tú sigues ahí Y tú sigues ahí Welcome my little boy With all the people like you It's the mama team by the moon Así que vaya pa' yao Y yo Y con humildad sabes que vamos a llegar No es necesario que me venga a criticar Tus años en el reggae no te dan la potencia De decir como yo me tengo que manejar Nuestro arte Y va a bailarse Y va a bailarse Y en un instante Nos están escuchando en todas partes A ti Qué difícil contigo es convivir Deja de pensar que el reggae es competir No haces otra cosa que no sea mentira Uuu Uuh Uhhh Uuu 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 Sentir de cerca No problem, 90, no nice, nice, yeah No vamos No vamos No sé, porque lo siento así como que Ahí ya Sí, porque se siente a gusto ¿O eres tú? ¿Cómo se siente Caracas? Yes, I Como Daryl, Inselecta Sí, sí, en la cara, carajito, ¿vale? La gente no debe derrubar tu tía, ¿vale? Lu, Lu No es nada personal Y somos las personas personales Lu, 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 Lu Lu Todos tenemos los mismos derechos No porque tengas un uniforme Eres más que yo ¿Oíste? Todos tenemos derechos y deberes Oíste Hay mucho abuso policial Hay mucha discriminación policial Y no me voy a callar Esto va con todos los funcionarios Porque si yo fumo Y un pana no fuma Y paga por mí Entonces uno paga por dos también, ¿verdad? Yes, I Si o qué, Caracas Si o qué, Caracas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No lo veo, Caracas! Una vez más. Una vez más. Policía no más. No más maltrato sin pensar. Policía no más que con fuego de la... Policía no más. No más maltrato sin pensar. Es buena autocrítica, siempre. Y nuestra autocrítica, bueno, es musical. No sabemos hacerlo de otra manera. ¿Cómo se siente Caracas? Esto es música reggae. Original de la isla de Jamaica, pero... Ya pertenece al mundo. Cañamá. Ya vienen los cafres dentro de poco. Ajá. Junior Kelly, ¿no? Junior Kelly también viene dentro de poco. Me gusta. Y los tres de Chile también dentro de poco vienen. Ok. ¿Sí? One blood. No vi la casa, está en la casa. Ready or not ya? I quit loving you. No. No. Este es el tiempo que quiero. Ya. No. 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 ¡Gracias! 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 ¡Zuena Caracas! ¡Gracias! Soy Reggae-music J.I. J.I. My lady for my girl Sweet reggae music me hace pensar Música reggae me va a hacer cambiar El reggae music conciencia te dará Música reggae no para de sonar Ritmo caribeño de la isla de Jamaica Que hoy coro en su bandera resalta Durmando las fronteras ha podido resistir Hablando del amor al uno, dos del corazón Al ritmo del reggae denunciamos Por un mundo mejor Buscando salir de confusión y embabinar Escucho reggae music me invita mi corazón Libre será tu alma Libre será tu interior Hay que cambiar la manera de pensar Hay mucha gente que pide amor y pasión Pero no ponen de su parte Para cambiar la situación No quieren entender Que el reggae music significa one block Sweet reggae music te hace pensar Música reggae te va a hacer cambiar El reggae music conciencia te dará Música reggae no para de reggae todos los días No es algo de moda, es forma de vida Cosa de cubiertas que no conocía La raíz de mama áfrica estaba escondida No solo es cabello y buenas melodías Es la voz de la gente ofrimida Por eso lo hacemos de noche y de día Cantamos en tarima y cantamos en labia Para comunicar la esperanza Para comunicar la alegría Que en algún momento la has sentido perdida El reggae music encuentra la armonía Hola Sweet reggae music te hace pensar Música reggae te va a hacer cambiar Reggae music conciencia te dará Música reggae no para de sonar Mensaje de unión y de liberación Escucho reggae music y te sentirás mejor No es para disparar, sirve para educar Este ritmo es algo natural Vino Don Omar y se lo copió Vino Daddy Yankee lo fusiló Wisin y Yandel también se lo copió Y Chino y Nacho se aprovechó Vino Don Omar y se lo copió Vino Daddy Yankee lo fusiló Wisin y Yandel también se lo copió Porque este ritmo se llama Dembow, 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 Dembow Si ese sea una libra de cadera no es cadera Dos libras de cadera no es cadera Tres libras de cadera no es cadera Tú la tienes toda por eso te ves buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Parece una botella de Coca-Cola Y todos los hombres cuando te ven voltean Si eso te ves bien buena Piñate en la calle ire� débofete M ammo has sacada la mamá fe Am ammo has sacada la mamá fe Am annohaza la mamá fe Am antagonhaza la mamá fe Mñé a 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 mñéa Mñéa mñé a mñé a mñéa Sí, sí, sí . Don Omar y se lo copió, vino Daddy Yankee lo fusiló. Huizín y Yandel también se la copiaron. Porque este ritmo se llama Dembo. Vino Don Omar y se lo copió. Vino Daddy Yankee lo fusiló, Huizín y Yandel también se lo copió. Porque este ritmo se llama Dembo, Dembo. Dembo, Dembo, Dembo. Dembo, Dembo, Dembo. Dembo, 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 Sí. ¿Cómo se escucha eso, my lord? Bien. Ya, por allá atrás se escucha. Y di que no. Dale batio, para allá atrás. Concha, le sigue, quiero ver la gente, my lord. Me gustaría. Y aquí como un búho. Mira. ¿Quién me enseñaba a bailar bachata? ¿Te acuerdas qué? ¿Te acuerdas de esto, my lord? Escucha, James. Beto y la Puffy, ¿te acuerdas de ese Beta? ¿Te enamoraron con este Beta? ¿Ah? Así mismo. No fue culpa de nosotros. No. A mí no me metan en ese problema. Te amo, mamacita, ¿viste? No le escucho, Caracas. No le escucho, Caracas. No le escucho, ¿cómo dice? No le escucho, ¿cómo dice? Desde el día en julio. Chacol, chacol, chacol. ¿Cómo dice? Si se la sabe. Desde el día en que yo te vi Tú tratabas de ocultarte entre la gente Yo trataba de no serte indiferente Mi vida simplemente estaba en ti Mi vida simplemente estaba en ti Caraca, ¿qué nos dice? Y es que eres ese sueño que quisiera yo que fuera realidad Como el ave que... ¿Cómo dice yo? Como eres de verdad No le escucho Caracas por aquí Y es que eres ese sueño que quisiera yo que fuera realidad Como el ave que ha de morar Como eres de verdad No le escucho Caracas como dice el cuero Y te amaré Yo te amaré A ti Como suena en Caracas Yo te amaré Solo a ti Y te amaré Como a nadie en el mundo sentimiento tan profundo Sin que fueras de verdad Yo te amaré hasta la eternidad Yo te amaré hasta la eternidad Como a nadie en el mundo sentimiento tan profundo Sin que fueras de verdad Tú eres la luz Que me ha de candilar Tú eres como esa luz Que ha de brillar Y es que eres ese sueño que quisiera yo que fuera realidad Como el ave que ha de morar Como eres de verdad No le escucho Y es que eres ese sueño que quisiera yo que fuera realidad Como el ave que ha de morar Como eres de verdad Y es que eres ese sueño que quieres Como suena en Cierta Y es que eres ese sueño que quisiera y le escuchar No le escucho cargas Sin que fueras de verdad Yo te amaré hasta la eternidad Yo te amaré hasta la eternidad Como a nadie en el mundo Sentimiento tan profundo Sin que fueras de verdad Tú eres la luz que ha de brillar Tú eres como es luz que ha de brillar Y el que eres ese dueño Te quisiera yo que fuera realidad Como es la media de gozar Como eres de verdad Hoy yo quiero despertar A tu lado otra vez Y el que eres ese sueño Te quisiera yo que fuera realidad Como es la media de gozar Como eres de verdad Hoy yo quiero despertar A tu lado otra vez Y te amaré a ti Yo te amaré solo a ti Karangasa Y te amaré a ti Oye, 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 oye Yo te amaré solo a ti Ay, ay, oye, oye Yo te amaré solo a ti La plaza Diego Ibarra está full. Vamos a ver si la gente responde. Yo quiero hacer algo, my lord. Apaguen las luces, por favor. Quiero que apaguen todas las luces. Ok, el perseguidor también, porque las cámaras no me pueden ver. No importa. Necesitamos luces. Todo light, todo yesquero, celulares arriba. Yo quiero que la plaza se alumbre. Todo el que está aquí, saca su celular. Que la plaza se alumbre por la paz, por la vida. Celulares, yesquero, rechero. Todo lo que alumbre, todo lo que prenda. Ajá, señor director. Quiero más light, quiero más light, quiero más light. Quiero más luz, quiero más luz, luz, luz. Señor director. Luz, 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 luz. Por allá, por allá al final. Lo que está allá atrás, por el CNE. Ajá. Light, light, por allá. Todo el mundo. Lo que está atrás, la consola también. Eso. Señor director, me veo. Lo que está por allá por los arbolitos. Préndelo, préndelo, también préndelo. El celular, el celular. Préndelo. Adelkis. Eso, eso, arriba. Por aquí falta, ahora aquí falta. Adelkis, me están informando que no nos vemos todavía. Así que falta más luces. Hay que chale, hay que chale. Hay que chale. Hay burda de gente, my lord. Ajá, fireman allá. Burning fire. Con el spray allá. Vé el fire por allá. Ven por allá. My lord, allá está prendiéndolo. Ok. Bueno, ya que ustedes lo pidieron, lo tienen. Ajá, Caracas. Celulares para arriba. Quiero verlo. Luz para la paz, para la vida. Caracas, te quiero. Si se la saben. No le escucho, Caracas. Yo quiero escuchar a Caracas. Luz, Luz, Luz. A only lover. Caracas. Como dice Caracas. Tus besos son... Caracas. My lord. Una vez más. Tus besos son... Caracas. My lord. Era un aire suave de pasados giroas Y a das rimaban sus dulces vuelos Y iban frases vagas y tenues suspiros Soyosas reían Y la ganja felices solíamos sembrar Para poder fumar, guardar La llancé Tus besos son fumadas, crueles y eternas Oh sí, suaves y danza Bailor donde yacen ya mis penas Oh sí, la llancé Oh sí, bailor La naturaleza tocaba sus notas Oh sí, y las hojas cansaban Al son de la lluvia Ganan testonos y fugaces remontan Y fugaces remontan Oh sí, y como dice ese coro caracas Yo no quiero escuchar La llancé Tus besos son fumadas, crueles y eternas Oh sí, la llancé Tus besos son fumadas, crueles y eternas Oh sí, y las hojas cansaban Todos, profesores y eternas Bailora Ay, de quieren su yelo La fe borre Ay, de quieren su yelo Su canto amor Se vive con los ojos lindos Con los ojos lindos Jibo Castro Ay, de quieren su yelo La fe borre Ay, de quieren su yelo Y jugando a vos, se pide con los ojos gritos, con los ojos gritos. Tus besos son fumadas, dueles y enteras, suavecidas. Hoy sí, donde yacen ya mis penas, su olor la noche. Tus besos son fumadas, dueles y enteras, hoy sí, donde yacen ya mis penas. ¡Gracias! 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 Mamá, te amo, eres la reina de mi vida Por eso te canto esta canción, esta canción que te debía abuela Mamá, te amo, te doy gracias por mi vida Por eso te amo mucho más cada vez que pasan los días Y con tu amor y tu paciencia me enseñaste a caminar Fueron tus palabras las que me hicieron cantar La mejor comida en el calor de mi hogar Son las enseñanzas de una buena mamá Limpia y pura yo lo tengo que decir Siempre estás alerta, siempre estás ahí En primera fila con tu amor para mí Mamá, te amo, eres la reina de mi vida Por eso te canto esta canción, esta canción que te debía abuela Te amo, Pulicha Pulicha Mira, Adelky, ¿tú crees que la Diego Ibarra está listo para revolucionarla? Te parece poco Ya revolucionarla, ya revolucionarla, sí En África siempre admirarán a Ali, Rastafari, Makoni Y que ese rey de reyes se ve ha dado por Dios Para la raza en una sola nación Música reggae es revolución Creada por la paz y el amor Para que el mundo viva sin destrucción Y es para que cara a cara duemeto el futuro La revolución La revolución La revolución La revolución La revolución La revolución Ya revolución La revolución En África y en Jamaica, a Babilón no tememos más. En África y en Caracas, a Babilón no tememos más. ¡Ajá! ¡Cómo suena Caracas! ¡Ya revolución! ¡Revolución raza! ¡Revolución raza! ¡Revolución raza! Como la pasamos esta noche con Nubilacal Como le hemos pensado en este festival suena Caracas Como son los Caracas Con esta guerra va a terminar Luz, Luz, Luz Luz, Luz, Luz Diego Ibarra, con esa no vamos, ¿verdad? Sí, eso es correcto Sí, con esa no vamos Mira, escucha Yo creo que sí quieren bailar Eso, eso es lo que queremos ver Vamos a probar Porque estamos en vivo por la Vila TV Con esta guerra va a terminar ¡Arriba Diego Ibarra! ¡No lo veo! Y así suena Caracas Caracas está satisfecho Caracas está satisfecho Con esta guerra va a terminar ¡Arriba! ¡Arriba! Gracias, Maylores Buenas noches Es increíble como 20.000 personas Se han puesto a bailar excelentemente con Nubilacal De Caricuao para el mundo Excelente banda Orgullo nuestro Orgullo de todas y todos los venezolanos Estamos viendo Transmisión especial ¡Arriba! 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 ¡Arriba!